Las inversiones en infraestructura continúan en la región Brunca por parte de la CACO Salicense Seguro Social. El director regional en servicios médicos, Luis Carlos Vega, detalló que por año se están invirtiendo unos 6 mil millones de colones. Hay algunos proyectos que se están desarrollando a nivel de la región. Es importante, digamos, para el conocimiento de la población que nosotros como dirección regional la visión ha sido integral. Es decir, que se está tratando de fortalecer los servicios en todos los centros hospitalarios. Básicamente la inversión que nosotros tenemos ahorita por año supera los 6 mil millones de colones desde hace 3 años para acá. Es decir, que en la región se han invertido aproximadamente unos 15 mil millones en estos 4 años de que vamos a estar a cargo de la región. Hospitales como Zambito y Manuel Mora Valverde Golfito se hicieron obras importantes. Por ejemplo, el Hospital Zambito se ha invertido 1.700 millones de colones solamente en el Hospital Zambito. ¿En los hospitales? Más o menos en el hospital de Golfito se acerca más o menos a los 3.500 millones porque se cambió toda la parte de hospitalización, remodelación de sala de operaciones, remodelación de los salones de hospitalización. Estamos pendientes en un último salón que es para ubicar pacientes de psiquiatría para no derivar a los pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico, sino tener las condiciones para hospitalizar pacientes de psiquiatría. Es un proyecto que supera los 180 millones y es lo que estamos pendientes. En este mismo hospital de Golfito, por el tema de seguridad hospitalaria, se instaló un sistema de bombeo contra incendio que supera los 250 millones de colones y estamos en adjudicación o en análisis para la construcción de las escaleras de emergencia para garantizar ante una situación de un siniestro, vías de salida en una situación de emergencia en el hospital. Este proyecto también supera los 180 millones de colones. Además, en el hospital Escalante Playa también se trabaja en proyectos. También se suman trabajos en nuevos evais como el de Palmar Sur y un laboratorio clínico para OSA. Están fortaleciendo las áreas de salud. Entonces, hay áreas de salud que están por recibir ya los evais. En el caso del área salud de OSA está el evais de Palmar Sur. Es un evais que costó más o menos 480 millones de colones. Inicialmente eran 450, pero iba por 480 por algunos imprevisos que salieron en la ejecución del proyecto. Está para Palmar Sur también o el cantón de OSA la construcción de laboratorio clínico en este lugar, en esta área de salud. Este proyecto supera el millón de dólares. Estamos en este momento en la etapa de estudios de suelo para la construcción del evais de Draque y el evais de Uvita, que son proyectos que cuestan alrededor de 400 millones de colones cada uno. Sumado a ello están los evais de Ciudad Cortés y San Andrés de Pérez Celedón. Suelo para comprar el terreno para la construcción del evais de Ciudad Cortés. Es importante este evais de Ciudad Cortés porque fue destruido por la tormenta Topical Neyte. El agua llegó prácticamente al techo en las instalaciones en que estaba. Entonces, el proceso ha sido un poco lento, pero ya estamos con los estudios de suelo para iniciar el proceso de solicitación y adquisición del terreno. Y ese proyecto cuesta 375 millones la construcción de este valle. Y en Pérez Celedón tenemos una situación particular, estamos iniciando el proceso, de hecho ya está adjudicado el evais de San Andrés, que tiene un valor de 452 millones de colones. En los últimos cuatro años ya se invirtieron unos 15 mil millones de colones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!